Quienes hoy nos honran con su presencia en este pequeño acto de inauguración del encendido de nuestras luminarias para esta cancha sintética del Cantón Girón. En esta noche, en primer lugar, me voy a pedir o me voy a permitir agradecer a quienes de manera incondicional, constante y sin a cambio de nada, han apoyado a todo este evento deportivo de esta tarde de hoy, domingo. ¿Por qué no manifestarlo? Al señor vicepresidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón, al señor Dani Gómez, al señor vocal de Liga Deportiva Cantonal de Girón, al señor Patricio Murillo, al señor Juan Carlos Hernández y al señor Israel Vázquez. Personas que en realidad han demostrado una amistad sincera y sensata, señores, porque hasta el día de hoy han demostrado un trabajo incansable para poder llegar a concluir esta obra. ¿Por qué no agradecer también esta noche al Comité Achiras de Corazón y a su vez a su delegado para que pase este agradecimiento muy fraterno, muy respetuoso y muy de corazón quienes han sido de una u otra manera quienes nos han apoyado para impulsar y poder culminar la inauguración o la implementación de las luminarias de nuestra cancha sintética del Cantón Girón. Al igual, señores, también agradecer a todos quienes en realidad nos han apoyado constantemente desde que hemos abierto estas canchas deportivas con el sistema de iluminado. ¡Todos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡El aplauso! ¡Viva Girón! Y también, no sé si olvidó el señor presidente, Achiras de Corazón apostó con el 50% de la iluminación de las luces. Siempre hemos venido apostando y seguiremos apostando a lo que es la niñez, a lo que es las personas desamparadas y a las personas que más necesitan. En esta noche, en estos años, en poner nuestro granito de arena para que Girón esté cada día mejor. Eso ha sido nuestro afán desde el momento que llegamos. Hicimos un esfuerzo importante como municipio para poner los drenes, para ayudar a hacer la gestión al Ministerio de Gobierno para que nos dé esta cancha, se logró. Apoyamos con el cerramiento. Y hoy, con Achiras de Corazón, con la Liga, con el señor presidente, con ustedes, los niños y niñas, que necesitamos estos espacios para jugar, para reír, para ejercitarnos. Hemos apoyado y vamos a seguir apoyando siempre sin distinción de nada.